Música Vamos a venir hasta acá Acá lo vas a escuchar Acá mismo vas a armar esto Así es Dicen que hablar es bueno también En parte de la salud Tomar también De acuerdo De acuerdo Pues de tu vicio Como está en estos momentos Están Nuestros hermanos De los cauditos Ricos Cabo de jamón Parece que ya se acabó El Cabo de jamón Su chuñas, su café y su pasamorra de litros. La Nuestra Comedición está dando a sus autoridades. ...de la Secretaría de Deportes. Fonse Valerta Villarpa Espinosa. ¡Esclusa! Ahí está, la presiamos señoras y señores ¡Esclusa! 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 Señoras y señores, estamos presentando la danza Mamá Rayuana de yo directamente desde San Miguel de Caudí, de la provincia de Olicosa. ¡Esclusa! 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 Vamos a brindarle el micrófono para que nos dara una descripción de los personajes que comprenden esta danza Mamá Rayuana! ¡Esclusa! Muy buenas tardes, plaza Buñón, hoy de mayo, estamos para saludarle al público y general con el costumbre que llevamos San Miguel de Cable con este baile. La verdad, nos ilusiona encontrarnos con todos los paisanos que somos los de mayo y nosotros también somos del distrito de San Miguel de Cable que pertenecemos a la provincia de Picocha y acá estamos con los bailantes, los leones, un cóndor y uno que se llama Mamorrihuana y uno que también se llama Lucho y nuestro cajero también de San Miguel de Cable. Saludando al pueblo y general a todos los paisanos que nos encontramos hoy día. Eso nos da un aliento, un orgullo de tener presente a nuestros bailantes que nosotros festejamos y San Miguel de Cable, el cuerpo es triste, que es obligado de pagar o no de ser Miguel de Cable, es la verdad, nos orgullo de tener a nuestros bailantes. Y saludos para todo el público y general. Don Morrihuana, Teintanucho, León, Cóndor y dos leones. Grosa, grosa, vamos. Eso. Cóndor no le dejas que pelear a los leones. Con que estaba bailando trasgueñador nuestro primo, Unlarito Rojas. Conor también se llama Aniversario de Centro Unido Marino 99 años de fundación La verdad, este local Unión de Marino Pertenece a la Unión, la Virgencia y la Rubénica Los tres regiones de la provincia de la Unión Son las tres provincias que pertenecen a Juan Divisa Lucho, divisa Hacer chistes Para hacer vivir en el campo público en general Hola, hola En estos momentos está en la captura de los niños Es una característica de esta hermosa danza milenaria Porque esto es tres inca Desde etapas antes de la llegada de los incas En el año 1920 Están agradeciendo y a la vez compartiendo Con todos los que están cerca ellos Luego de una buena cosecha El cóndor Los leones Y la raivana que cuida Eso es el costumbre A nivel Que lo hice de banco Esa es el costumbre del cóndor Está bien saciado y alegre Pida a Dios Y la raivana Vamos a ver Así Aperliz 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 ¡Eso! ¡Listrano solo! ¡Eso! ¡Listrano solo! ¡Todo yo en el rostrano! Vayan a estar todos los días así, me dirán, ¿no? ¡Eso! ¡Vamos! Saludando al público en general Es el costumbre de Cable Para esta bonita danza autóctono Es una danza preguida, por cierto Y es una danza agrícola Nos ha demostrado su baile, su costumbre Así como lo practica en Miami, en el Distrito San Miguel de Caury Gracias a la Asociación San Miguel de Caury Por haber hecho que estarán asistentes de nosotros Hoy celebrando los 99 años de vida institucional del Centro Unido Tomadino Se retiran ya ellos Muchas gracias ¡Felicidades! 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 ¿Cómo hacemos aquí ahora? ¿Guarquizúa o Jarazúa? Jarazúa Jarazúa no más Si está en el barco le ha llevado algo así ¡Jajaja! ¿Por qué será? ¿Por qué es el barco? ¡Guarco! Le ha llevado a él Jarazúa no más ¿Qué será la vía de un aplauso de ustedes? ¿No? Sí, sí A ver, señores levanta por favor Mientras estamos ¡Salud, salud! ¡Salud con nuestra herida gente! ¡Glubo! 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 ¡Glubo!